El mes de octubre, ya sentía que yo ya no podía respirar bien, muy mareada. Mi hija me lleva a un centro de urgencias ahí en Green Valley. Y digo, llévame aquí, déjame. Me dicen que la presión la traía como 256, yo no conozco, no soy doctor. Y me dicen, no, se tiene que ir al hospital, pero ya. Dice mi hija, yo me la llevo. No, dice, no, a ella la tenemos que llevar en una ambulancia. Pues me inyectaron, me tenían con una mano y con la otra, y yo dije, pues, ¿qué pasa? Yo no sabía qué estaba pasando conmigo, pero sí sentía que la vida se me iba. Llegué al hospital, estuve como una semana, y yo les dije, ¿por qué yo estoy en cuidados intensivos? Y me dicen, porque tú estás muy grave. Me dicen que, o sea, a la alta presión, que traía inflamación en mi corazón, traía inflamación en mi cerebro, el cual por eso es que yo estaba así. Claro que me dieron medicamentos los doctores. Uno de los medicamentos muy fuertes que me dieron fue, no traje el frasco, pero es un medicamento porque comencé a darme ataques de ansiedad. Yo escuchaba con la gente que decía, es que me da ansiedad, y yo decía, ay, no, pues eso se relajan, pues, en una alberca. No, yo probé lo que es ansiedad. Me daban ataques de pánico. Me ponía como loca, gritaba, lloraba, y me agarraban y me llevaban al hospital. Era lo que hacían. Y les estoy hablando del mes de octubre. Ya en la primera semana de noviembre, o creo que a finales de octubre, que ya pudimos ordenar link. En cuanto yo lo ordené, a los dos días de que me tomé la segunda, yo me tomo una a la mañana, una a la tarde. Al segundo día, yo ya no ocupé ese medicamento para los ataques de pánico. Y hasta ahorita ya me siento más diferente. Ayer tuve una revisión con mi ojo, porque yo nada más tengo uno, el otro no ve. Y me dice el especialista, me hicieron un estudio muy minucioso, me lastimaron mucho, pero me dijo, tu ojo está en perfectas condiciones, cuídalo. La otra semana tuve cita con mi doctora, y el nivel de la presión está normal. El diabetes ya bajó, y solamente estoy tomando link. Para testimonio de todos, sí me siento mucho mejor. Ya puedo dormir, y me falta tiempo para dormir, porque por cuatro o cinco meses, yo no podía dormir en la noche. Era, era, yo tenía una crisis muy fuerte, gracias. Y espero que les, que les sirva. Sí. Gracias. Quiero mucho.